Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy voy a abrir mi primer pedido a Ximena Nice. Ayer hice mi primer pedido a Ximena Nice y me ha llegado esta mañana. Lo he puesto por historias de Instagram. No me resistía a abrirlo, pero he podido esperar unas horitas, pero ya no puedo más. Así que vamos a ver lo que he pedido y me he traído la lámpara para hacer muestras y enseñar cómo queda de dar mi primera opinión. Aunque seguramente uno de los colores que he pedido será el que me ponga próximamente. No sé, iremos viendo. Vamos a ver lo que de verdad tengo muchísimas ganas. El paquete me parece precioso. Lo voy a reutilizar para algún regalo o algo así, aunque no sea de Ximena Nice, pero la caja en sí me gusta bastante. Rubis azusta. Uy, por favor. Los botecitos vienen un poco suscitos, claro, de la cosa esta negra. El diseño del bote me parece pesa, además. Me parece como muy recargado. Para mi gusto yo soy más simple, pero sinceramente mola. Creía que me iba a disgustar más el diseño. Al final no es lo que me importa a mí, si no el producto. Pero teniéndolo aquí en directo no me desagrada tanto. Oye, no es el primer estilo en el que me fijaría si entras en una tienda de esmaltes. ¿Qué he pedido? He pedido tres. No esmaltes, porque uno no es un esmaltes. Lo que tenía súper clarísimo que quería pedir era el Nivellator Top. Todo lo que es nuevo él tiene que utilizarlo para acostarse encima. Siempre. No falla. Es un top coat para, pues, manicuración muy permanente que nivela la uña. O sea, es que me parece súper maravilloso. No había escuchado este tipo de productos antes de vérselo a ellos que lo sacaron, pues, hace nada. Yo tengo onditas en la uña cuando me crecen, ¿vale? Y mi madre, por ejemplo, también tiene bastante... ¿Cómo se llamaban? ¿Estrías? No sé exactamente. Pero sé que voy a utilizar mucho este producto, así que le tenía muchas ganas. Y además no tiene capa de dispersión. Por tanto, cuando curamos la uña ya después no tenemos que quitar esa capa pegajosa que se queda. Así que, de verdad, tenía muchísimas ganas. Y después me he pillado dos colores. María, cómo no, pidiéndose colores que no son de la temporada. Ya empiezo a tener una buena colección de colores. Entonces, no quería coger uno que ya tuviese como muy parecido. De hecho, otro de los colores que me llamaba mucho la atención era un morado y no me lo he pillado porque tengo otro bicheado. Me he pillado marrón que no tenía ninguno y tenía bastantes ganas de tenerlo. Pero claro, sé que hasta que no sea otoño este color seguramente no lo voy a utilizar. Pero bueno, vamos a ver cómo es. Uy, el color es precioso. ¿Y viscosidad? Uy, pues no está mal. Interesante. Creo que los de Manicura 24 son más líquidos que estos. Me atrevería a decir que los de Nicanagel y los de Semilac son más espesos que este. Tendría que compararlos todos, pero diría que sí, el color es precioso, he acertado. Es el 140 Oh My Shit. Y ahora, el tercer color, que este es el que me moría de ganas por ver. O sea, ya no ponérmelo. Es que le tengo una curiosidad. Rubí, no se coge eso. Este no es de ninguna colección como tal, pero este sí. Este es de la Jelly Fruit Collection que tiene muchos más colores. Yo he pillado este porque creo que es el que más voy a utilizar. Pero el morado, oh, no, 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 el morado no. Aunque el morado también. El azul. El azul de esta colección. Como esto quede guay. Hago tropecito. Atentos, eh. De verdad, tengo mucho hype. Es que es súper raro. ¿Cuántas capas tendré que dar de esto? Tendré que dar muchas capas. Qué guapo. Es que tengo una curiosidad de ver cómo queda esto en la uña. De verdad. Es más pegajoso que el otro esmalte. ¿Veis? Es que es como caramelo, tío. Es como si tú solidificas esto, parece un caramelo. Voy a probar primero el marrón, que no me crea tanto hype. ¡Wow! Me gusta un montón la textura, eh. Así es. Antes de curar y voy de mientras pintando el otro. Y los botes son como pesados. ¿Cuántos mililitros está ya? 12 mililitros. Están más mililitros que el resto de marcas que yo he probado. Los normal suelen ser unos 7 a 10, el tamaño normal. Y Manicura 24 tiene disponible el de 4 mililitros. 5 mililitros. Este esmalte, obviamente, pues queda como mucho, mucho más traslúcido. Tendríamos que aplicar más capas si queremos opacidad. Es que el efecto es súper chulo. Así es como queda el marrón con una capa. No me dirás. Es un marrón precioso, vamos. Y como ves, se queda prácticamente perfecto. La segunda capa sería para perfeccionar la manicura y que quede toda la uña por igual de color. Muy pigmentado y muy fácil de trabajar. He cogido muy poco producto. Así se queda antes de curar. Y este es el Gelly Curado. Muy traslúcido. A ver, nuestra uña no es transparente, ¿vale? O sea, nuestra uña no se va a ver así exactamente. Cuando lo utilices, que creo, ya digo, que va a ser la próxima manicura, lo tendrás en Instagram. Le da un toque muy guay. Nos quitamos de ese, pues, rosa o nude más opaco. Es que parece un caramelo. Vamos a darle una segunda capa. De este sí que cojo algo más de producto, ¿vale? Porque, pues, es bastante traslucido. Traslucido. Es que el nombre de la colección está tan bien escogido. Ya se ha secado. Estas son dos capas. Me parece que está muy bien. De primera, ¿vale? Aquí usándolo en el tip. No lo uso todavía en mis manos. Pero me ha gustado la textura. Cómo se ha trabajado la pigmentación del tirón. La cantidad que trae. Me siento tan sorprendida, además, porque no he visto muchas reseñas sobre esta marca. Los sigo a ellos por Instagram. No sé ni cómo los descubrí. Me gustan mucho los trabajos que hacen. Sus manicuras no son mi estilo, pero sí cómo se trabajan los productos y demás. Vamos a poner una capita del top, que ahora no lo voy a poder ver en su total plenitud. Porque esta uña es perfecta. No tiene ningún problema. Esto, sobre todo, podré decir si es efectivo o no cuando lo utilice en mis uñas. No he dicho nada. Este top sí que es un poco más gordito que otros que yo tengo. Pero a ver, si queremos que nivele, entiendo que tiene sentido que tenga algo más de cuerpo. Y estas son las dos capas del esmalte. ¡Buah! Me parece precioso. ¡Quiero todos los colores! Sobre el top. Yo no tengo ahora mismo ninguno de estas marcas que he nombrado antes, que me gustan para la manicura, que fuese sin capas de dispersión. Entonces, me apetecía mucho tener un top de este estilo. He probado el Flex Finish de Manicura 24, porque lo tiene Miriam y ahora mismo, de hecho, lo tengo yo aquí en casa. Me lo ha dejado. Pero, ya que he probado ese, pues me apetecía probar otros. Y por eso he pedido aquí a Jimena Nail. Y ya tenemos los dos tonos con el top. ¿Se han quedado brillantes? Pues la verdad es que sí, ¿eh? Sobre todo aquí podemos ver que se ha quedado muy brillante. Y de verdad es que este me parece súper chulo. El color me ha gustado mucho, pediría otros. Yo creo que cuando me vayan así surgiendo cosas en la mente de, pues necesitaría este color, voy a pedir más a Jimena Nail. Por ejemplo, había un verde flor que estuve a esto de pillarlo, de la colección Neon. Pero al final, pues me decidí por estos dos, por no hacer un pedido tan grande. Estoy contenta. ¿Qué te ha parecido? ¿Has probado la marca? Si es así, por favor, dime qué tonos tienes tú o qué productos y no son colores como tal. ¿Cuáles me recomiendas? ¿Cuáles no te parecen que sean para tanto y así, pues me lo ahorro? O si tienes cosas que te gusten mucho de esta marca, por favor, coméntamelo. Porque quiero seguir echándole un vistazo. Me ha gustado muchísimo. Iré actualizando por Instagram y por aquí también me miras las uñitas maquilladas con estos productos. Así que nada, si te ha gustado el vídeo dale a like, compártelo para que lo vea más gente. Suscríbete si no lo has hecho para ver más vídeos como este y como muchos otros. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subo el vídeo y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, un besote enorme. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subo el vídeo.